A partir de este domingo arranca el programa septiembre mes del testamento, a través del cual los ciudadanos podrán realizar el trámite de este documento con un descuento del 50% en su costo. El titular de la notaría pública 80 Horacio Sobarzo Morales, ya conocer que con la entrada en vigor del programa, los ciudadanos solamente pagarán un total de 1.700 pesos por este documento, el cual es importante para dar mayor certeza en la posesión de sus propiedades. La importancia de otorgar su testamento es para evitar problemas futuros a la hora de su fallecimiento. Muchas personas pueden decir que no tienen bienes o que deben la propiedad a alguna institución de crédito, pero el otorgar el testamento va a evitar problemas futuros. Sobarzo Morales recordó que este procedimiento los interesados pueden incluir dentro de su testamento la generalidad de las cosas que pueden llegar a tener. Sin embargo, también se puede dejarle asignada una propiedad a una persona en específico. Solamente hacer una cita con su notario, identificarse con su credencial de lector, su RFC, CURP, y hacer la cita con su notario de confianza para que le dé la asesoría pertinente y otorgue su testamento público abierto. Germán Contreras, Meganoticias.